y hola amigos qué tal cómo están bandido bandido bandida de bandida qué cosa espero que estén bien súper gente es súper 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 bien gente el vídeo anterior por favor vayan a ver lo que es ese torneo está brutal en serio está bruta he tenido algunas quejas de unos amigos míos de los integrantes del torneo que no pudieron entrar y gente mil disculpas pero yo tuve solamente un tiempo si está demasiado tiempo en el juego y en la sala esperando mío a votar la sala y para volver a entrar iba a ser muy complicado y bueno gente les quiero decir que les trae una partida en donde hay justo amigo en serio me hicieron molestar demasiado partidas de puro cr7 amigo le voy a mostrar tres partidos donde mis unas partidas buenas y en donde usan cr7 que pero hace que con él en serio y en la última o fondo una correlación y en serio amigo el vídeo se acusar espero que les guste nada no hay apúntele bien te voy a matar mis amigos me llaman la roca es brutal lo que pegamos ahí que es brutal lo que pegamos ahí gente brutal brutal amigo increíble increíble no dejaré a ningún gusano con vida y franco Creo que solo queda un cabo suelto Ese cobarde se está escondiendo Bichos Apestan Bueno amigo, le llegamos a ganar estos tilis A ver, no tenía No tenía solamente Vamos a buscar gente amigos Si ven, están pasando muro por mi casa Que cosa, uy no Se recibe, amigo En ese momento Cell sintió el verdadero terror PANCHETUMALE 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 Algunos centímetros más tarde Eso estuvo cerca PANCHETUMALE PANCHETUMALE ¡Adiós! ¡Pero qué imbécil! Algo sin tóxicos, sin ser tóxicos Este es un verdadero hombre ¡Pero qué imbécil! ¡Pero qué imbécil! ¡Adiós, R7! ¡Noche tu madre! ¡Adiós, R7! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¿Por qué está que se me rayan? ¡Adiós, R7! ¡Pero qué imbécil! No estarás entregarse No estarás acompañado ¿Dónde estarás acompañado? A ver, vamos a ir acá para salir un rey vivo No soy un Dios criatura tonta Abajo mataron, abajo mataron a su hijo, abajo mataron a su hijo Esa es la que yo he visto hace... ...el que yo voy quiero ver Creo que lo están reviviendo Creo que lo están reviviendo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Puedo buscar aún? ¿Me doy? No, yo lo vi, yo lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!